Está muy bien de que cuando usted se haga de cualidad, estén los doctores y los estudiantes. Extraordinario, quiero aplaudir a la comisión de aquí de California. La verdad es que yo llegué, me le he pasado un examen, está en California, en el comisionado que checa el vendaje, las nuevas reglas. Quiero felicitarlos en realidad a la comisión de Los Ángeles. Extraordinario. Oiga, no podemos irnos sin hablar de lo que sucede después de la pelea. Erick Morales se sube para el ángel, pero está ya un cara a cara, ya se está calentando el asiento. Ya está ya diferente, la cuarta, ya es diferente. Yo no quería hablar porque habría que tener un respeto a su local. Ustedes lo vieron que es un guerrero. Ustedes vieron que no fue una exhibición. Los golpes sonaban hasta abajo y se sentían. Estoy platicando con Héctor, no sabemos nada. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que a la gente le gustó. Ya se dieron cuenta que los mexicanos nos gusta dar espectáculos. Nos gusta que la gente llegue, pague su boleto y diga, vale la pena. Es más grande esa pelea, es más grande esa pelea, algo como atrasó un estadio grande. Yo creo que sí. Es más grande esa pelea. Yo creo que lo amerita. Y también quiero disculparme con Marvin, porque me pedía que la cambiara a la México. No pude porque estoy trabajando, voy a narrar la pelea, pero está Chávez. Entonces no pude cambiarla, por eso la poca gente. Pero ya vieron que aquí estamos, listos para con ellos. ¿Cuál fue el juego que te gustó más esta noche? La verdad, estar con la gente otra vez, escuchar el himno de aquí, escuchar el himno de México. Sentí el mismo miedo cuando estaba yo en Las Vegas, en los mejores momentos cuando iba yo caminando, en el estómago, miedo, nervios. Es una sensación, yo pensé que nunca la iba a volver a sentir. ¿Tú en alguna parte de la pelea donde te calentaste algún round en especial? De todos, de todos. Desde que empezamos, empezamos duro. Y la verdad, uno como mexicano así es, yo se los dije, vamos a, tal vez, pero no fue exhibición. ¿El cariño de la gente no está muchísimo? El cariño de la gente y aparte también, si se da cuenta, existían, pudimos quedar más. Qué bueno, ¿no? Golpes son golpes, me los llevo de recuerdo. Pero la emoción que dimos fue que todo el mundo. Campeón, comenzaste tu carrera aquí en el Forum, en el sur de California. Has peleado varias veces aquí. ¿Todo para venir aquí? ¿Todo para tener una exhibición para esta gente? ¿Cómo te sientes? Bien contento. Bien contento. La verdad, desde que pisee California, le agradecí a Margo. No pensé ese tipo de emoción. Y ahorita que también, desde que son la campana, nervios, me muevo las piernas, pero bien contento. Campeón. Una noche para la noche mexicana. Una noche mexicana. La verdad, gracias a él que nos acompañó. Que tuvo tiempo porque él está entrenando a Munguía. Le agradezco, estuvimos hablando. Vino, me acompañó. Y Margarito que también hizo el esfuerzo desde Tijuana. Nos estamos dando cuenta que independientemente que sean exhibiciones, pues grandes leyendas vienen a ver lo que es mejor que sean mexicanos. Hablando de exhibiciones, últimamente han visto payasadas de exhibiciones entre, ya ves, Mayweather y el Paul. Pero esta exhibición entre dos mexicanos, dos guerreros y vas a sostener la tuya contra Morales la próxima vez. Fíjate que lo voy a platicar con él. Voy a platicarlo porque ahora sí que él está ocupado con su boxeador. Y a ver si se puede, yo creo que de realizarse, podríamos hacerlo en un buen escenario. Podríamos hacer algo bien. Porque si con Soto Caras fue dura, creo que con él iba a ser dos veces más. Es buen para el boxeo las exhibiciones entre boxeadores, leyendas retiradas, o sea, exhibiciones entre ellos. Mira, te voy a ser sincero, no me gusta hablar mal de las demás exhibiciones que ha habido. Pero yo, en cuanto a la que yo hice con Soto Caras, creo que la disfruté. Creo que nos dimos los golpes que nos teníamos que dar. Tan así que los doctores nos quisieron revisar porque, por los golpes, las manos. Feliz, feliz de haberle hecho con él porque la verdad era un guerrero rival. ¿Qué quiere decir esta noche para el boxeo mexicano? Tanta leyenda aquí con tu grupo. Noche bonita. Quiero agradecerles por haber dar su vuelta hasta acá. En verdad ya vieron que esos escenarios juntan muy buenas leyendas, juntan muy buen público. Para que las sigan realizando hasta que el público les siga gustando. Primeramente quiero darles gracias, gracias por el apoyo. Muchos me aventaron en el link que habían pedido la pelea. Espero que les haya gustado. En verdad que de corazón hicimos un buen trabajo, ni más ni menos. Creo que fue lo que pude a mis cuarenta y cintas. Gracias.